Salmo 1, versículo 6 Salmo 1, versículo 6 dice en hebreo En español dice En maya cachiquel leemos en la versión de la sociedad bíblica Y lo que dice acá es Aquí se lee porque Yahuá, es decir Jehová Conoce Rubeyash El camino Rikikaslen de la vida de Riechok De los justos Chok en este caso quiere decir equilibrado Una persona equilibrada Chok Mientras que la palabra Kaslen quiere decir vida o forma de vivir Y Beyash quiere decir camino Etaman quiere decir conocer Y Romarí por esta causa Hak a En este caso se puede traducir como pero Es decir Sería una conjunción Adversativa o contrastiva Nos dice Rirubeyash Rikikaslen Riebanoish Etzelal Y aquí la misma frase Rirubeyash Rikikaslen El camino El camino De la vida De Quil Es El posesivo De ellos El camino De la vida De ellos De quienes ellos Riebanoish Etzelal De los que hacen Banoish Es los hacedores Y etzelal Es el mal El camino De los que hacen el mal Shakan Shtikis Y aquí el verbo Kis Quiere decir Terminar Terminarse Shtikis Quiere decir Se termina ese camino Y Sha Es otra Conjunción Que quiere decir Pero Kan Verdaderamente Es decir Esto es cierto Que así pasa Eso quiere decir Kan Shakan Shtikis Ciertamente Perecerá Vamos a hacer Un argumento Evangelístico Sobre esto Cuando A Jesús Se le preguntó Si un ciego Había nacido Ciego Por el pecado De sus padres O por el pecado Del mismo Jesús respondió Enfáticamente No ha sido Por ninguna De esas dos causas Sino que ha sido Para que se demuestre Para que se muestre La misericordia De Dios El caso Que estamos viviendo Hace ya Un año Sobre el ingreso De un patógeno De una enfermedad Que Es mortal En algunas personas Y crea Obviamente Una gran cantidad De escenarios De gravedad En muchas otras Y también Puede provocar Debido al estrés Problemas de conducta En muchas otras personas Este escenario Lo bien Lo podríamos Identificar Un escenario De De maldición Heredada O de maldición Adquirida En el camino Por los seres Humanos Pero hasta Donde podemos Saber Incluso Los que ya Hemos padecido De esto Y hemos padecido De la pérdida De seres queridos Que El contacto Con la realidad Inmediata Es decir El final Del camino Todos los caminos Terminan Pero el final Del camino Que nos plantea Una enfermedad De ser un patógeno Es tan repentino Tan inesperado Y Nos deja Totalmente Desarmados Ante este Escenario En el cual Estamos Prácticamente De brazos cruzados No sabemos Qué hacer Ni siquiera En el En el futuro Inmediato Y menos En el En el futuro A mediano O largo Plazo Debemos Entender Como dice El salmo 1 Versículo 6 Que Todos Estamos Atravesando Caminos Todos Estamos Yendo Por caminos Y algunos De estos Caminos Nos llevan Al final Al abismo Y ahí Es ahí Donde nosotros Debemos Analizar Con detalle Lo que La biblia Nos dice Veamos Lo que Para nosotros Puede ser El final De este Camino Tortuoso Como es La aplicación La adquisición De una vacuna Pero Si este es el final Del camino Previo Que es El de Estar expuesto Al contagio De una enfermedad Mortal Cualquiera que sea Dejemos el nombre Coronavirus A la par Cualquier enfermedad Nos puede llevar A un escenario De Decaimiento Físico Y de Pérdida De la vida Si este Es el final De ese Camino De Angustia Obviamente Tiene que ser El inicio De otro Camino Esa es La pregunta Y eso es Lo que La palabra Del señor Nos está Diciendo Al terminar Un camino Amigo Siempre vas A tener Otro camino Por empezar ¿Qué es Para nosotros El final De un camino Nos lo debemos Preguntar Todos Quisiéramos Que los caminos Que no son Agradables Se terminen Pero obviamente Al terminar De transitar Por ese camino Tendremos que Seguir Por el siguiente Y la pregunta Es ¿Queremos Terminar Un camino Para comenzar Un camino Nuevo O simplemente Queremos Que se desaparezcan Las rejas Que nos Llevan Al final De un Camino Para seguir Con ese Mismo Camino Esta es La pregunta El mundo Está sufriendo Ciertamente El cierre De su camino Por el cual Venía La población Humana Veníamos Por el camino De la alegría Cabal Hemos terminado El año 2019 Y empezamos A festejar Y queremos Que se termine El 2019 Y comenzar El 2020 Pero ahora Nos damos Cuenta Que es Un camino Sin salida El que Estamos tomando Es un camino Donde va a haber Un cierre Abrupto Una parada Abrupta De nuestra Trayectoria ¿Qué queremos Hacer? Hay cárceles Que son Malas Malignas Porque no Nos dejan Movernos Pero hay cárceles Que son Peores Porque nos Dejan Hacer Cualquier Cosa Que nosotros Queremos Incluso Cosas Que nos Llevan A la Autodestrucción Más Rápido La cultura Occidental Ha Equivocado El camino De tal Manera Que el Cristianismo Se ha Vuelto Un pasaporte Para el Abuso Y Nos olvidamos De las Cuestiones Esenciales De la Vida Humana Y Por Esto Acá En el Mundo Occidental Nos parece Tan Estrambótico Y Extraño Que En otros Lugares Se Utilice Los Criterios Tradicionalistas Y Se Impida Por Ejemplo Que Las Mujeres Se Muestren A Los Ojos De Cualquier Persona Por Ejemplo Al Hablar De La Imagen Femenina Siempre Hay Alguien Que Se Beneficia De La Explotación De La Imagen Femenina Entonces Vivimos En Un Mundo Que Se Apoya En Una Supuesta Religiosidad Cristiana Pero Que Termina Viviendo De Manera Totalmente Anticristiana Y Y Vemos El Caso En Que Las Personas Han Perdido El Pudor Han Perdido El Control De Si Mismos Y De Si Mismas Y Se Han Empeñado En Seguir Un Camino Incierto Y Es Lo Que Nos Dice El Salmo 1 Estos Caminos Que Hemos Tomado Para Satisfacer Nuestros Propios Impulsos Básicos Carnales Es Un Camino Que Terminará Abruptamente En El Libro De Juan Del Evangelista Juan En El Capítulo 6 Versículo 30 Leemos Le preguntaron Entonces A Jesús ¿Qué Señal Puedes Darnos Para Que Al Verla Te Creamos ¿Cuáles Son Tus Sobras? Nuestros Antepasados Comieron El Maná En El Desierto Cuando Como Dice La Escritura Dios Les Dio A Comer Pan Del Cielo Y Jesús Les Argumentó Y Les Dijo Adelante Ellos Le Pidieron Porque El Pan Que Dios Da Es El Que Ha Bajado Del Cielo Y Da Vida Al Mundo Y Ellos Le Dijeron Señor Danos Siempre Ese Pan Y Jesús Les Dijo Yo Soy El Pan Que Da Vida El Que Viene A Mi Nunca Tendrá Hambre Y El Que Cree En Mí Nunca Tendrá Sed Pero Como Ya Les Dije Ustedes No Creen Porque Me Han Visto Todos Los Que El Padre Me Da Vienen A Mí A Los Que Vienen A Mí No Los Echaré Fuera Amén Entonces Amigo Yo Te Invito Amiga Yo Te Invito Para Que Reflexiones Sobre La Cadena De Caminos Que Tú Quieres Tomar Si Deseas Tener Un Camino Que Te Lleve A La Libertad Jesús Te Está Invitando Simple Y Sencillamente Ir Ir Con Hambre Buscarlo A Él Llegar Con Hambre Y Decir Danos De Este Pan Para Que Nunca Más Volvamos A Tener Hambre Este Ha Sido Una Entrega Más Del Ministerio Amigo Mateo 13 45 46 En el Nombre De Jesús Los Invitamos Para Reflexionar Sobre El Derrotero Que Estamos Tomando Amén